Estamos a unos pasos de llegar a las islas de la ciudad universitaria y es aquí donde muchos chavos logran alcanzar sus sueños. El ADN, llamado también ácido ribonucleico. Fue en el año de 1953 cuando James Watson y Francis Crick publicaron por primera vez el modelo del ADN, que se le considera la base molecular de la vida, en la cual encontramos codificadas todas las características para la formación de un nuevo individuo. Para explicarte un poco más vamos a necesitar una célula. El ADN se localiza justamente en el núcleo de la célula. Para esto vamos a colorearlo de color naranja para que lo sepas distinguir. Se dice que una pequeña porción de ADN se localiza en los mitocondrias, por eso es que hay ADN mitocondrial. Y el ARN se localiza en el citoplasma. Para todas las células procariontas como no poseen un núcleo, en esta parte también se encuentra esparcido el ADN. El ADN tiene dos funciones elementales. La primera es que es el portador de la información genética. Y la segunda es que posee la capacidad de replicarse. El ARN, por otra parte, se produce a partir del ADN. En el núcleo de la célula podemos encontrar ADN en forma de cromosoma. Que si las observamos bien, hay unas pequeñas cadenas que si las comenzamos a desenredar y a desenredar y a desenredar, podemos encontrar infinitamente una cadena llena de ADN. Como podemos observar aquí, en el ADN tiene una cadena bicatenaria. Es decir, que tiene dos hebras o tiene una doble hélice. Y el ARN solamente posee una. Por eso se llama monocatenaria. Todos estos pequeños escaloncitos que podemos observar aquí se llaman nucleótidos. Y esto es muy importante que te lo aprendas. Esto es el nucleótido. Y juntos se van enlazando, formando la cadena del ADN. El nucleótido está formado por una azúcar pentosa. Pentosa porque tiene cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aunque la azúcar del ADN y la del ARN son muy similares, tienen una diferencia muy característica y muy importante. La azúcar pentosa del ADN no tiene oxígeno y la del ARN sí. De ahí es de donde viene el nombre de desoxi. Ya que desoxi quiere decir sin oxígeno. Y el azúcar ribosa sí contiene oxígeno. Eso es muy importante. Los nucleótidos también tienen un grupo fosfato, o PO4. También tienen una base nitrogenada. Y existen cuatro bases nitrogenadas para el ADN. Que son Adenina, Guanina, Citosina Y diamina. Y para el ARN tenemos a Adenina, Guanina, Citosina Y Uracilo. Esta base nitrogenada es diferente. Entonces vamos a darle color y tienes que recordar muy bien que esta es otra diferencia del ADN. ¿Qué tal? Esto está cierto. Y Nosotros vamos a ir el ARN posee una cadena bicatenaria o de doble hélice y el ARN posee una cadena monocatenaria a la unión de moléculas más sencillas y el ARN posee una cadena bicatenaria